Hola a todos, muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a una nueva actividad que estamos llevando a cabo desde la Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales a través del equipo de la Coordinación de Patrimonio. La actividad es otra que viene a ser de difusión del patrimonio cultural y también de buenas prácticas, que es un objetivo que perseguimos, que la legislatura sea un lugar de difusión de buenas prácticas y de conocimientos que muchísimos especialistas que nos han acompañado en distintos videos y que hoy no es la excepción por la persona que nos acompaña, brindan todos sus conocimientos, realizan una exposición muy interesante, muy enriquecedora, así que por eso estamos tan contentos de volver a estar aquí delante de todos ustedes. Así que bueno, les quiero dar la bienvenida obviamente a Vanina Pastori, a quien ya conocen, y también a la vitralista formada en Conservación y Restauración, María Paula Farina Ruiz. Y bueno, les quiero contar que esta actividad lleva por nombre El Arte para salir de la Penumbra, Historia, Técnica y Conservación de Vitrales. Ustedes habrán visto en muchísimos templos, en muchísimos edificios públicos, viviendas privadas y en muchos lugares del mundo y de nuestro país, muchísimos vitrales. Ustedes se preguntarán qué es un vitral, cómo se hace, la historia del vitral, los tipos de vitrales que hay y obviamente tenemos esta charla hoy porque la legislatura como Monumento Histórico Nacional también posee vitrales y una riqueza arquitectónica muy importante. Hoy la vamos a comentar y obviamente tuvimos una gran idea como que era una gran especialista argentina formal extranjero y que muy generosamente va a brindarnos todo su conocimiento. Y antes de darle la palabra a Vanina, quiero agradecer el trabajo de todo el equipo de Patrimonio, la producción de esta actividad, al equipo de sistemas también por darnos la plataforma y también a todas aquellas personas que colaboraron en tomar distintas fotografías, tanto Paula como Vanina, como algunos fotógrafos de la casa y otras personas más. Así que muchas gracias. La verdad que tenemos un gran PowerPoint y una presentación para darles y como seguramente están tan ansiosos como yo de ver qué tenemos, le doy la palabra a Vanina y gracias por estar. Muchas gracias Juan Diego. Ya les voy a compartir nuestra presentación de hoy. Como ya adelantó Juan, vamos a hablar de vitrales y cómo se utiliza el arte para salir de la penumbra. Hoy nos acompaña María Paula Farina Ruiz, les quiero contar un poco de ella antes de comenzar la exposición. Paula es vitralista, formada en conservación y restauración de vitrales. Estudió en el Instituto Superior Catedral de La Plata, en el Centro Internacional de Vitral de Chartres en Francia, en la Real Fábrica de Cristales de la Granja en Segovia, España y en la Universidad Tocuato y Tela donde cursó el programa de posgrado en preservación y conservación del patrimonio. María Paula también fue directora y representante del nuevo Centro Internacional del Vitral de Chartres, con sede en Luján, dentro del hermanamiento entre estas dos ciudades. Es asesora en conservación y restauración de vitrales del Departamento de Restauración de la Cámara de Diputados de la Nación. Desde 2016 es asesora honoraria de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos de Argentina y miembro de Comos Argentina también. En 2008 fue nombrada asesora externa en la confitería del Molino, en el marco de su puesta en valor y restauración, por la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación. En 2009 ganó el primer premio en el concurso de patrimonio del Fondo Nacional de las Artes, con el trabajo de conservación y restauración de la cúpula de vitrales del Círculo Militar, Ex Palacio Paz. Algunos de sus trabajos más relevantes fueron la restauración de la cúpula del vitral de la estación Retiro Mitre, la cúpula de vitrales del Círculo Militar, los vitrales del Ex Palacio Unzue, el despacho del secretario presidencial y el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, vitrales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cerramiento preventivo de la cúpula del edificio de la confitería del Molino, la serie de Oquijote de la Mancha, lámparas y marquesina de la confitería del Molino, el rosetón de la parroquia Santuario Medalla Milagrosa, cúpula de vitrales de la confitería La Ideal, los vitrales de la confitería Las Violetas, y el estudio y documentación del estado actual para el proyecto de restauración de los vitrales de la Catedral de La Plata. Bueno, María Paula sabe mucho, y hoy tenemos la fortuna de tenerla con nosotros. Vamos a tratar de preguntarle todo lo que siempre quisimos saber de vitrales si nunca nos animamos, ¿no? Paula, bueno, muy bienvenida. Contanos, ¿qué es un vitral? Bueno, hola Bani, hola Juan. Antes que nada, gracias por esta invitación. Y bueno, vamos a empezar charlando sobre este arte tan particular, tan especial. ¿Podemos? Vamos a la próxima. Vamos a tener, este es el único slide que vamos a mostrar, algo con palabras, algo técnico, el resto van a ser diapositivas para hacerlo más ameno. Y vamos a tomar una definición del libro del manual del vitral, que dice, es un conjunto de piezas de vidrio, ¿no? Generalmente de poco espesor, de 2 a 4 milímetros, son vidrios finitos, como los que tenemos en nuestra casa, cortadas de diferentes formas, según un diseño preestablecido, es decir, con un diseño previo. Estas pueden ser translúcidas o transparentes, las piezas de vidrio pueden tener color o no, y se unen entre ellas por medio de una red de plomo, miras de plomo. Las piezas de vidrio pueden estar pintadas, decoradas con grisalla, con amarillo de plata, con esmaltes, pueden estar grabadas al ácido, también pueden tener pinturas en frío o pátinas. Pero lo más importante de esta definición es que la palabra vitral no refiere a un objeto, sino que es una técnica. Es la técnica de vitral. Eso es lo que nosotros decimos cada vez que se habla de un vitral. Es una técnica, ¿sí? Esta técnica se remonta desde los siglos centrales de la Edad Media, de aproximadamente siglo VII, siglo VIII, estamos hablando de los carolingios y otoñanos, aproximadamente. Su desarrollo está asociado más que nada al cristianismo, ¿sí? El desarrollo en toda la parte histórica. Y este se produjo de forma paulatina, el crecimiento del vitral, ¿sí? Hacia los países, los que hoy conocemos como Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido, perdón, y demás. Ahora sí, nos quedamos en ese. Y, bueno, ¿cuál es la función de un vitral? ¿No? Hasta acá ya sabemos qué es un vitral, dónde nace o cuáles son los primeros que encontramos, los más antiguos, pero ahora es, ¿cuál es su función? La función del vitral, desde el principio, desde la arquitectura románica, cierran vanos, es decir, que sirven para cerrar arquitectura, sirven para cerrar ventanas, ¿sí? Y está muy ligado a, como dijimos recién, a arquitectura romana, y es una de las principales artes de la Edad Media. Como vemos en nuestra imagen del lado izquierdo, esto queda en España, en La Rioja, ¿sí? En el pueblo de Achunduri, es una característica ventana románica de arco de, perdón, con un arco de medio punto, y está cerrada en este caso con el abastro, ¿sí? Después, el resto de las imágenes que tenemos, es de la iglesia en la Estación del Carmen, vamos haciendo como un proceso en este crecimiento de cuál es la técnica del vitral y cuáles son estos vanos, que prácticamente esta función se mantuvo exactamente igual hasta siglo XIX, cuando empezamos a ver que el vitral se puede utilizar de otras maneras y en otros lugares de la arquitectura, como por ejemplo en los techos, cerrando otros espacios, en objetos, utilitarios y demás. Bien. Vamos a ver ahora un poquito del contexto histórico, ¿sí? Y vamos a hablar sobre los vestigios de los vitrales, es decir, cuándo nace esta técnica, dónde nace, qué es lo que encontramos como vitral en sí, porque hasta ahora estábamos hablando de este cerramiento de los baños, ¿verdad? Entonces decimos que los orígenes, ¿sí?, de estos pedacitos de vidrio, estos vestigios, así como lo encontramos, por ejemplo, en la primera imagen a la izquierda arriba, ya encontramos que son vidrios coloreados, vidrios pintados también, en este caso, los más antiguos que se encontraron son en Italia, pero este ejemplo es de la abadía de Harrow, así que es del año 680 aproximadamente, y se encuentran en un estudio arqueológico en 1970, por una arqueóloga, cerca de la zona del monasterio, también de Wartmore, perdón, de Inglaterra, y lo que se hizo fue armarlo, volverlo a armar y colocarlo en la ventana, ya hace 40 años, este es uno de los ejemplos más antiguos. Después tenemos, por ejemplo, la cabeza del santo barbudo, que es la segunda imagen que tenemos arriba a la derecha, que es muy conocida, en realidad son restos de pedacitos de vidrio que se fueron encontrando, se pudieron juntar y conformar esta imagen, esto se encuentra en la abadía de Lodz, en Alemania, y data del siglo IX. Otro de los ejemplos de estos vestigios es el Cristo de Winsburg, en Francia, y data del siglo XI. Y el último, que puse como ejemplo, en la cara de un hombre, y se encuentra en el Museo del Andes, en Alemania, y es del siglo X. Acá lo que podemos observar es cómo estos vestigios de vitrales fueron hallados, fueron encontrados, y gracias a ellos hoy podemos entender también cómo era esta técnica desde esa época, que se mantiene, como recién decíamos, no solamente intacto cuál es la función del vitral, sino también la técnica del vitral, que desde que la conocemos en estos vestigios, hasta el día de hoy se utilizan los mismos materiales, con los mismos elementos, las mismas herramientas. Ahora, ¿cuál es el vitral más antiguo que encontramos que no sea un vestigio y que esté colocado en su lugar, que esté emplazado en su lugar, in situ? Estos son los vitrales que se encuentran en la catedral de Augsburg, en Alemania, y datan del siglo XI. En este caso representan a los cuatro profetas. Tenemos a David arriba, está bien escrito, tenemos a David, a Jonás, a Daniel y a Moisés. Se cree que esta era una serie mayor, tenía otros profetas más, pero desaparecieron. Estos son los que quedaron en pie y que encontramos. Fíjense que las características de sus rostros, como la ropa, son duras, estructuradas, muy características del románico. Laura, te hago una pregunta. Este vitral que estamos viendo, ¿es de vidrio o es de alabastro? Mirá, acá encontramos piezas de vidrio y también podemos llegar a encontrar alguna pieza de alabastro. Eso se puede llegar a observar con algunos colores. Pero ya acá tenemos el vestigio de vidrio-vidrio. Porque acá ya estamos en el siglo XI y el alabastro se utilizaba bien en el periodo románico, en el siglo VII, siglo VIII, siglo VI, más que nada. Pero sí, podemos llegar a tenerlo, porque el alabastro es un material que es carbonato de calcio, que está como compactado, que se saca de canteras, y que es muy parecido, si nosotros lo vemos, es muy parecido al mármol, pero la diferencia es que es translúcido. Y es fácil de trabajar. Entonces eso le permitía cortarlos en láminas muy finitas y poder colocarlos en las ventanas y que haya un paso de luz, y esta translucidez. No sé si me querías preguntar algo más. No, esta imagen que vemos de la mezquita, ¿a qué nos remite? Cuando hablamos del origen del vitral, en realidad tenemos que ver que hay distintos autores, distintos estudios hechos, y no se puede hablar que específicamente tiene un origen o toma de un arte. En realidad hay distintos posibles orígenes, y esto depende, como recién dije, de otros autores. Una de las posibles influencias, por ejemplo, se dice que son los manuscritos iluminados. No nos olvidemos que en el siglo IX, siglo VIII, siglo VII, ya los manuscritos encontraban el estilo de dibujos que podemos llegar a encontrar en los vitrales, los ornamentos, los cortes característicos, las formas, como también de la vidriera islámica. Se dice que hay una influencia muy importante que es específicamente de aquellas deselosías con vidrios de color. La vidriera islámica no solamente es la geométrica que es característica y que nosotros vemos en esta imagen, sino también hay vidrieras islámicas con flores, pero la más característica, la que cuando vemos parece un vitral, es esta. Y decimos que, más que nada, esta vidriera islámica lo que toma se introduce en Europa, por el Imperio Bizancio, y es a través de esta España musulmana que va cooptando y va tomando parte de este arte, en el cual se va desarrollando después, rápidamente. Ahora bien, vos nos contaste que el vitral no es un objeto, sino que es en realidad una técnica. Entonces, ¿cómo se ejecutan? ¿Qué necesitamos? Si yo quiero ponerme a armar un vitral, además de habilidad, ¿no? Carezco, pero ponele. Mirá, lo más importante es cómo realizar un vitral. Nosotros tenemos que tener primero un diseño, un diseño establecido, lo podemos dibujar a mano, agarrar una imagen, una foto, una estampita. Ese diseño se puede trabajar con la computadora, con lo que queramos. Una vez que lo tenemos, como por ejemplo, este es un ejemplo de un trabajo que yo realicé, es para un techo, tiene más de dos metros por dos metros, esto se hizo a computadora, y después se separaron, vamos a la anterior, un cachetito, se separaron en paños. ¿Qué significa esto? Si yo quisiera hacer un vitral en un techo de dos metros por dos metros, no resistiría. Entonces necesito separarlo, como en partes, como en módulos. A estos módulos, o a estas partes, se las llama paños de vitral o paneles. Lo que vemos a la derecha es un cartón, lo que se llama cartón, o donde yo voy a la impresión de mi diseño, y es donde yo voy a empezar a cortar las piezas de vidrio para poder armar mi vitral. Ahora sí, vamos a la próxima. Acá, en esta imagen, ya una vez que tenemos el diseño hecho, vamos a la realización. La realización tiene cinco etapas, que es la de corte, la de armado, la de almacillado, la colocación de refuerzo. Acá lo que podemos ver a la izquierda es, ¿cómo lo realizamos? Bueno, necesitamos cortar vidrios. Los materiales son vidrios, los vidrios ya vienen coloreados de las fábricas. Por lo general, trabajamos con una caja que contiene todos los vidrios que podemos encontrar en las casas de insumos para vitrales de acá de Argentina. También pueden ser esos vidrios, los que encontramos en la vidrería, vidrios con textura, como las podemos encontrar en las puertas de nuestras casas, vidrio martelé, vidrio catedral, piezas de vidrio, biseladas, ¿sí? Con cualquiera de los vidrios nosotros podemos realizar un vitral. Y después tenemos herramientas, ¿sí? La más importante, la que todos conocemos seguramente, porque en algún momento las escuchamos, es el cortavidrio. Necesitamos un cortavidrio, una pinza para abrir vidrio, son muchos los elementos. Pasamos a la próxima. Acá lo que vemos ya es la tapa de corte. Una vez que yo ya tengo mi plantilla, agarro, según los ya prestables, sí los colores que va a tener mi vitral, compro los vidrios, los elijo, los compro, los llevo a mi taller y los empiezo a cortar. Y a medida que los voy cortando, los voy colocando sobre la plantilla, ¿sí? Tengo una plantilla también previa, son dos plantillas con las que trabajamos. Esta es una secuencia de cómo fui cortando por color, los fondos de color claro, después los colores violetas y por último los centrales. Vamos a la próxima imagen. Paula, tenemos una pregunta del público. Agustín Borja nos pregunta ¿de qué época datan los primeros vitrales? Eso ya lo dijimos. Ahora, Fernando Díaz, la artigoya, pregunta si hay algún vídeo en especial para hacer los vitrales o existen varios tipos. Esto es lo que nos contabas recién, ¿no? ¿Podemos usar qué tipos de vidrios? Mirá, si vamos a la imagen anterior, vamos a ver, cuando yo les contaba que en las casas de insumos hay vidrios, podemos encontrar vidrios con colores, vidrios con textura, vidrios, por ejemplo, los que se utilizan para hacer las lámparas Tiffany que vienen con vetas, también esos, por ejemplo, no son totalmente traslucios o transparentes, son más bien opacos, tenemos vidrios con textura, tenemos vidrios sin textura, tenemos vidrio flot, que es el vidrio transparente que utilizamos para las ventanas de nuestras casas, en realidad, podemos utilizar cualquier tipo de vidrio que se vende en el mercado, en particular de vitrales en restauración, nosotros intentamos utilizar el mismo vidrio de base que el original, ya sea en color como en textura, pero para el armado y la concepción de un vitral podemos utilizar toda esta gama de vidrios. Después tendremos que hablar de técnicas de vidrios, también hay vidrio plano soplado, según la forma de hacerlos, pero bueno, eso es lo que lo vemos más adelante. Bueno, vamos a la próxima, bien, estamos en el armado de los vitrales y ahora pasamos a la próxima imagen, una vez que yo ya corté todas mis piezas de vidrio, necesito unirlas, ustedes imagínense que cuando yo estaba cortando las piezas de vidrio es como un rompecabezas, ese rompecabezas, yo necesito unir las piezas porque cuando yo lo quiera levantar, si no se caerían. Entonces se unen por medio de estas varillas de plomo, que tienen una forma de H, eso me permite que cuando yo tenga una pieza de vidrio, la varilla es muy dúctil, es decir, que yo la empiezo a apoyar, la voy doblando y voy copiando la forma del vidrio y así le puedo ir dando la forma a todas las piezas de vitrales y las voy uniendo. Después vamos a ver que en esas uniones, donde me quedan plomo con plomo, es donde se suelda. Acá tenemos en la primera imagen, a la izquierda, el armado del paño de vitral, tenemos las piezas, ustedes ya vieron que las había cortado previamente, y ahí está el comienzo del armado, ¿ven las varillas? Eso se va uniendo unos a otros y se va conteniendo en un tablero de madera. En las imágenes del centro, tenemos en la superior, fíjense cómo están juntitos todos los plomos y se llega a ver y en la de abajo ya están soldados. Esas uniones lo que se hace es que se suelda con un soldador de mano, con una punta como si fuese un lápiz y se suelda con estaño. Eso lo que me permite es no solamente que tenga el vitral un armado por encastre entre los plomos, sino también un agarre mecánico entre la composición del plomo y el estaño, porque esas varillas de plomo en su composición también tienen estaño. En la última imagen, que es la de la derecha, en la anterior, ya tenemos el paño de vitral, ya están armados, ya están soldados y están masillados. ¿Qué significa el masillado? El masillado es la última etapa que se realiza para terminar de conformar el vitral. ¿Vieron esas? ¿Cómo si fuese una plastilina? Bueno, nosotros utilizamos masilla para vidrio, la masilla que utilizamos, compramos en la ferretería para utilizar para abajo de los inodoros o para los vidrios que tenemos en nuestra casa. Esa masilla se forma con carbonato de calcio y aceite de vino crudo. Entonces, cuando yo la necesito para colocar el vitral en un marco de hierro o en un marco de madera o donde yo quiera instalarlo, lo necesito con esa consistencia de plastilina. Pero cuando yo lo necesito para poder terminar los vitrales, que es para cepillarlos y para que se pueda introducir entre el espacio que queda entre la varilla de plomo y el vidrio, es en estado casi chirlo, no es chirlo, pero es más líquido. Entonces, lo voy llevando con cepillos, eso se va introduciendo y después con los días eso se seca y el paño queda firme. Queda firme, pero no es, es como va a seguir teniendo un pequeño movimiento, una debilidad. El paño por sí no tiene rigidez. Es como si yo quisiera agarrar una hoja por ambos costados en las puntas y siempre se me va a formar una panza en el medio, ¿sí? Porque el peso de los vidrios es demasiado para lo que pueden soportar los plomos. Porque esas varillas de plomo son muy dúctiles y maleables, eso que quiere decir que bajo cargas compresivas o traccionales eso se estira, ¿sí? O se marca, yo lo puedo marcar y cortar con una uña. Pero es como un elástico viejo porque si se estira después no vuelve. Por eso es que muchas veces encontramos en nuestras casas en una puerta o una ventana que los vitrales abajo tienen como una panza. Esa panza es porque se fue estirando el plomo, ¿sí? Ya no tiene la rigidez y la fuerza que tenía en un principio por el peso de los vidrios, entonces se empieza a debilitar. Para eso también se necesita la masilla y para eso también se necesita la utilización de los refuerzos, ¿sí? Vamos a ver acá. ¿Puedo hacer una pregunta, Paula? Sí. En lo que vos llamabas el masillado de la filmina anterior, ¿es la misma técnica o varía si vos sabés que este vitral va a estar al intemperie o está dentro de algún domicilio, etcétera? No. ¿Cambian algo? El masillado siempre se realiza. El masillado es parte de la conformación de la realización del vitral. Es como si vos me dijeras, Paula, ¿siempre le pones varillas de plomo para unir las piezas? Sí, siempre. Siempre. Porque eso es lo que me permite es la rigidez. Viste que al principio dijimos que los vitrales es la unión de piezas, ¿sí? De entre 2 y 4 milímetros. Lo que no dijimos o estaba en la filmina pero no llegué a mostrar es que el ancho del plomo, de la varilla de plomo siempre es de 5 y los vidrios pueden ser de 2, de 3, de 4, de 5 milímetros. Entonces, si yo tengo un vidrio de 2 milímetros y el plomo siempre va a ser de 5, va a haber un movimiento, puede jugar. Entonces, yo lo que necesito es que eso se llene con masilla, ese espacio, para que esa pieza no se mueva, esa pieza de vidrio no juegue ahí adentro. ¿sí? Y en el general forme un paño estable y rígido, que es en definitiva quien le da la fortaleza. ¿sí? Ahora, como dijimos... ¿sí? Perdón, antes de seguir tenemos otra pregunta. Bien. Primero, Silvana Carolina Tevez nos pregunta ¿qué fundente usás para soldar las varillas de plomo? Bueno, muy buena pregunta. cuando nosotros vamos a soldar, ¿sí? En realidad necesitamos un vehículo, un aditamento para que pueda pegar el estaño con el plomo. En este caso, nosotros lo que usamos es este harina, la este harina pura con la que se hacen también los jabones o las velas, ¿sí? Se compran en granos o en escamas, ¿sí? O si vamos, por ejemplo, a una ferretería o a una casa de insumos para albañilería, lo podemos encontrar que ya previamente lo hicieron en bloquecitos. Entonces, lo que hacemos es generar bloques y después cortarlos en cuadrados. Eso es lo más natural y lo que libera menos gases porque no nos olvidemos que estamos manipulando plomo, estamos trabajando con gases de plomo de estaño, estamos manipulando polvo de vidrio, estamos manipulando, podemos saber que las pinturas también son a base de plomo. Entonces, es una oficina en la cual hay que tomar muchos recaudos. Y todo lo que se pueda minimizar, más que nada con la calidad de los materiales, es importante. La este harina es lo que menos gases genera y lo que más natural es y más económico también es. En este caso, para los vitrales. Porque después tenemos otras técnicas como Tiffany, por ejemplo, que necesitamos que ese fundente sea líquido y tenga otra consistencia y más. Pero para los vitrales es la este harina. Y Paula, ahora que volvemos a hablar de los refuerzos, contanos de qué material son estos refuerzos. ¿Son de hierro? Sí, mirá, yo estaba pensando cómo darles un ejemplo y se me ocurrió esto. Hoy dijimos que el vitral es como una hoja, ¿verdad? Si nosotros agarramos una hoja, una A4, una hoja oficio y la queremos poner sobre un pozo, imaginemos un pozo, un agujero, vamos a ver que la hoja en realidad siempre se va para abajo, generando una panza. Y si ponemos un palito, una lapicera que vaya de lado a lado, vamos a ver que queda el palito o la lapicera y después queda la hoja haciendo la panza. El refuerzo es como si fuese la lapicera. Ahora lo que yo tengo que hacer es que ese papel o ese vitral lo pueda yo subir y soldarlo para que la rigidez que me dé el refuerzo sea la rigidez del paño porque si no volvemos a lo mismo este paño generaría panzas y se terminaría cayendo. En el caso de los vitrales horizontales los refuerzos van a estar generando fuerzas hacia arriba y también se utilizan para los vitrales verticales. La diferencia está en qué utilizamos. Para los vitrales horizontales se utilizan planchuelas porque la planchuela va copiando la forma de los plomos esto lo trabaja un herrero o lo puede trabajar también uno va copiando la forma de los plomos para quedar escondido por detrás de los plomos y que nosotros no lo veamos visualmente para que no nos genere una sombra más al vitral. En el caso de los vitrales verticales son varillas redondas y lo más importante es que siempre el refuerzo tiene que ir hasta el marco donde va a estar colocado el vitral porque es el marco quien va a sostener y hacer la fuerza junto con el refuerzo para que después no se venga para abajo. Si el refuerzo no llega hasta los extremos no sirve de nada. Si querés vamos a la próxima imagen acá vamos a ver cómo yo les contaba hoy cómo fui armando estos paños de vitral que terminan formando después un vitral más grande. Ahí me ven sobre la lucarna montando los vitrales se llegan a ver los orificios toda la estructura en este caso la estructura de sostén del vitral es de hierro son haches hechas a medida y se puede observar ya los primeros paños montados desde abajo si vamos a la próxima vamos a terminar de ver cómo se observan los refuerzos en la imagen izquierda fíjense como todos los paños de vitral tienen su refuerzo hay un refuerzo principal para la estructura de hierro que está murada la pared y fíjense en el vitral ya en el de la imagen izquierda como los refuerzos yo no los puedo ver los refuerzos están escondidos y entre tantos cortecitos de plomo de vitral tampoco es que si se vieran molestarían porque ya hay una lectura en el vitral que nuestra cabeza termina de cerrar la imagen no molesta visualmente tenemos otra pregunta Paula sí claro ¿se pueden reciclar vidrios y utilizarlos en un vitral como en el trencadís que se utilizaban trozos de cerámica rotos? exacto el trencadís sí claro hay que por supuesto con cualquier vidrio que pueda llegar a ser suficiente para que la la varilla de plomo lo abrace y pueda incrustarse o meterse en las varillas de plomo si tenemos vidrio reciclado lo podemos fundir en el horno hacer planchas nosotros yo he hecho planchas de vidrio con vidrio molido para después poder formar piezas de vidrio claro que sí eso es más artesanal por supuesto pasa que ya ahí lleva todo una gran mano y técnica para la fusión del vidrio que esos vidrios sean compatibles para que no haya después una fractura de las piezas de vidrio pero bueno eso es otro tema pero sí claro que sí se puede lógico de hecho hay vidrales modernos en donde se insertan objetos como por ejemplo el asa de una taza o piezas con textura salidas ¿sí? salidas de lo que es el plano del vidral cualquier cosa que yo pueda trabajarlo y colocarlo sobre los plomos se puede realizar de hecho las piezas de vidrio función se trabajan los vitrales de esa manera y no hay ningún problema bien al principio decíamos que el material por excelencia es el vidrio y que vienen vidrios coloreados y vos nos hablaste de grisalla acá tenemos algunas imágenes para que nos expliques cómo es esta técnica de grisalla cómo le damos color a un vidrio bueno nosotros por lo general cuando estamos hablando de un vidral yo les conté cuál es la forma de un vidral básico característico pero si vamos a una iglesia y nos paramos frente a un vidral nos vamos a dar cuenta que si entrecerramos los ojos esos vidrales están pintados bueno los vidrales se pintan también y la técnica con la que se pinta se llama técnica de grisalla la pintura se llama grisalla viene de la palabra francés de gris ¿sí? ¿por qué? porque lo que principalmente hace ustedes piensen que el litral uno lo aprecia con la luz entonces las pinturas lo que van a empezar a hacer es obliterar esa luz para permitirme la imagen el pasaje en más o en menos de la luz ¿sí? ¿cómo se hace o qué se utilizan? yo ahí les coloqué por ejemplo fotos de pigmentos ¿sí? se utilizan óxidos pigmentos estas pinturas es como si fuese un polvo como si fuese talco ¿sí? entonces se coloca de hecho para trabajarlos en una loseta de vidrio en un pedazo de vidrio se coloca la grisalla se pueden trabajar con distintos vehículos que pueden ser agua aceite vinagre ¿sí? se espatula y después con eso se va a comenzar a pintar ahora vamos a ver bien cómo es la técnica entonces lo que vamos a hacer es jugar con el paso de la luz eso es la grisalla aparte como pinturas también tenemos los esmaltes las esmaltes a diferencia de las grisallas le dan el color al vidrio no obliterándolo sino permitiendo generar el color entonces ahí podemos tener esmaltes azules amarillos rojos como vemos en la imagen de abajo del centro lo que yo hice fue en la de la izquierda abajo esa es una mesa de luz con la que se trabaja para poder ver cómo van quedando las pinturas y levantar las pinturas para poder generar esa sensación como si el vitral estuviera puesto hice distintas muestras porque en este caso estaba haciendo un trabajo y necesitaba llegar a un color en particular la otra la foto del medio abajo es ya las piezas horneadas esas piezas se llevan al horno perdón porque la pintura queda enganchada o pegada al vidrio a 600 grados ¿por qué 600 grados? porque es la temperatura suficiente para que quede esta grisalla esta pintura en su composición química o en su composición aparte de óxidos tiene sílice esos sílices son los que me van a permitir que a 600 grados se puedan pegar al sílice de la composición del vidrio entonces cuando salgan yo les paso la uña y la pintura no pueda salirse ¿con qué se llevan? con distintos tipos de pinceles pinceles hay muchísimos desde brochas bleros palillos de escarbadientes palillos de brochet vamos a ver que se necesitan distintos tipos de suavidad en la cerda de los pinceles porque después es un polmito muy muy suave o muy que si yo soplo lo puedo llegar a levantar y lo que necesito es tener mucho cuidado ir levantando con suma precisión para entender dónde quiero dar las luces vamos a ver los ejemplos este es un este es un ejemplo un trabajo realizado por un artista que se llama Jutson Potser que es vive en Estados Unidos para mí es un artista que admiro muchísimo tiene un trabajo de grisalla espectacular ha hecho muchos vitrales para iglesias para edificios me tomé el atrevimiento de tomar su trabajo porque muestra muy bien cómo es la técnica en esta primera imagen a la izquierda lo que tenemos es lo que hablamos al principio un diseño él diseñó una imagen la pintó a mano la sacó de una caricatura el rostro lo sacó de una foto original de una persona de un chico y una vez que hizo eso vemos en la foto de la derecha que lo que hace es realizar los cortes técnicos con una fibra marca de forma muy contundente dónde van a estar los cortes que yo quiero para realizar los vidrios y dónde van a estar las varillas de plomo uniendo esos vidrios ¿sí? vamos a la próxima imagen ya acá a la izquierda lo que vemos es que él ya cortó las piezas de vidrio y las posicionó sobre su cartón sobre su sobre su diseño entonces vemos que él utilizó para los bordes vidrios azules para el fondo vidrio rojo para todo lo que es la parte del torso de la armadura vidrio azul y después lo que nosotros vemos como transparente porque se ve el color de la mesa de luz en realidad es transparente es un vidrio flow up ¿sí? en la imagen de la derecha ya vemos que él está trabajando las piezas de los bordes de la guarda tiene una técnica especial que es en grabado grabado ácido o grabado con contorno porque es un vidrio con la que pero lo más importante y lo que me interesa mostrarles es que si ustedes observan bien ya hay una pintura negra esa pintura negra que se da como primera mano se llama pintura de delineado se coloca la grisalla se coloca aceite se espatula y se empiezan a dar las líneas principales estas líneas principales que me van a permitir entender cuando trabaje en el resto de las cubiertas dónde están las líneas para poder guiarme y enfatizar estas luces y estas sombras fíjense que también está marcado el rostro las bocas los primeros pelos las primeras las primeras líneas si vamos a la próxima imagen lo que vemos a la izquierda es un pasito más fíjense que ya la armadura tiene el delineado y se llega a ver muy sutilmente una primera cubierta de grisalla que es una primera cubierta de modelado se llama él cubrió toda la pieza con la grisalla y después empezó a levantar luces con un pincel esta técnica es contraria ¿sí? a la técnica por ejemplo de si yo quisiera dibujar con una carbonilla lo que empiezo a hacer es generar sombras y voy dejándolos claros bueno acá en realidad yo oblitero toda la pieza de vidrio llevo esa grisalla con un pincel espero que se seque me queda oscura y empiezo a levantar luces ¿sí? empiezo a levantar luces en la segunda imagen que es en la de la derecha lo que vemos es que hay una segunda cubierta de modelado entre cada una de estas me olvidé de comentarles es que se lleva el horno ¿qué quiere decir? yo hago una primera de delineado la llevo al horno a 600 grados la traigo hago una primera cubierta de modelado la llevo al horno a 600 grados y la traigo hago una segunda cubierta de modelado genero más sombras y las enfatizo ¿sí? la llevo al horno la traigo y la sigo trabajando vamos a la próxima imagen en esta lo que vemos es que ya generó ya tiene todas sus cubiertas de modelado tiene su cubierta de sombras donde termina de enfatizar y fíjense que ya hay unos amarillos ¿sí? en la espada en parte de la armadura esos son los esmantes es donde le empieza a dar el color ¿sí? y en el rostro también tomó color eso se llama sanguina o es en realidad para poder dar el color parecido a lo que es la piel en cada una de esas cubiertas la pieza va al horno ¿cuántas veces puede ir una pieza al horno? porque pinto va al horno pinto va al horno pinto va al horno pinto va al horno puede ir entre 4, 5, 6 hasta 7 veces ¿sí? lo que se va haciendo es trabajar por temperaturas porque la grisalla tiene una temperatura en los esmaltes tienen otra temperatura los amarillos de plata con los rojos de cobre tienen otras temperaturas entonces uno tiene que ir sabiendo de antemano cómo va a dibujar qué es lo que va a hacer para ir pudiendo manejar esas horneadas y acá tenemos la imagen de la derecha ya es la imagen final donde terminó de hacer todo su trabajo y lo montó sobre las varillas de plomo es decir terminó su vitral si pasamos a la última imagen tenemos toda la secuencia que yo les vine mostrando ¿sí? desde el diseño hasta la realización final del vitral esto se realiza con la técnica esto es la técnica de el ensayo la pintura ¿sí? bien podemos hablar de tipos de vitrales según los podamos encontrar en puertas ventanas lámparas vitrales verticales horizontales en escaleras hay vitrales utilitarios podemos encontrarlos también en cuadros en distintas arquitecturas incluso en esculturas sí la idea de poder hacer una tipología de los vitrales según sus usos y ubicaciones es porque a veces no entendemos bien dónde estamos viendo que hay un vitral y está más cercano y lo tenemos de uso más común que lo que uno cree ¿sí? y es un poco como para organizarnos cuál es el trabajo y qué es todo lo que abarcan los vitrales porque hay técnicas dentro del vitral que pueden ser la clásica con vidrio varilla de plomo o también pueden utilizarse otras técnicas como varilla de bronce con piezas trabajadas ¿sí? con piezas de ladrillos de vidrio en cemento hay muchas técnicas que también las trabaja el vitralista en la primera imagen perdón vamos a la primera vamos a ver que las podemos encontrar en puertas las podemos encontrar en ventanales las podemos encontrar en ventanas ventanas que se abren ventanas fijas fíjense cómo podemos llegar a divisar y a observar esto que hablábamos hoy en la imagen central cómo están bien armados los paños de vitral tenemos un paño de vitral central y después lo de los costados que están formando guardas ¿sí? eso acuérdense que nos sirve para poder armarlo de una mejor manera para que sea fácil y práctico y para que en la manipulación de la colocación semejante paño de vitral no se nos venga abajo porque dijimos que era muy endeble no tiene fuerza de por sí sola vamos a la próxima imagen acá también lo que podemos observar es que ¿dónde nos podemos encontrar? en escaleras también nos podemos encontrar en cerramientos de balcones estos son ejemplos por ejemplo la casa Leo de Morera esto queda en Barcelona ¿sí? podemos seguimos los podemos encontrar en los techos tenemos un ejemplo del vitral del hall principal del Banco Galicia de la Casa Matriz o por ejemplo el vitral del Centro Cultural Kirchner como otros vitrales se me ocurren ahora van a venir a su mente un montón de vitrales como por ejemplo pueden ser el de Congreso de la Nación Teatro Colón el Palacio Vera Confitería del Molino tenemos está lleno la Ciudad de Buenos Aires está llena particularmente de vitrales en sus techos y de vitrales en sus arquitecturas también los podemos encontrar dentro de lo que es los vitrales horizontales en los techos formando cúpulas ¿sí? como por ejemplo acá tenemos el ejemplo de la izquierda es la cúpula de la confitería La Ideal el del centro es la cúpula del vitral de la estación Retiro y el de la derecha vemos el ejemplo del círculo militar ¿dónde más podemos encontrarlos? en realidad hay un montón en Casal de Cataluña en la Galería Güemes confitería de los Leones Teatro Colón lo más importante en una que quería mostrar para atrás Bani es que estos vitrales los vitrales horizontales o nada más los vitrales horizontales siempre tienen por arriba una lucarna de protección ¿por qué llevan una lucarna de protección? es como si fuese una casita de vidrio porque el vitral no tiene fuerza ni resistencia para estar los horizontales al aire libre porque si llueve el agua empezaría a desmembrar ¿sí? a desgranar esa masilla empezaría a filtrar entre el plomo los vidrios generaría peso y se terminarían cayendo y rompiendo por eso siempre si alguno tuvo la posibilidad de subirse un techo o de vivir en un edificio y ven lucarnas es porque abajo tiene que haber una entrada de luz en ese edificio y lo está protegiendo esa lucarna ¿sí? sí ahora vamos a seguir viendo algunas imágenes de otros vitrales estos son otros vitrales como el palé de la música que es muy conocido acá tenemos otra característica otra tipología que son los vidrios o láminas de vidrios en pastidores ¿sí? o lo que nosotros también conocemos como vidrio repartido es muy común encontrarlo por ejemplo en las casas chorizo en las casas donde hay galerías se me ocurre por ejemplo esto es el rosetón de la iglesia de nuestra señora del Carmen ¿sí? lo que nosotros vemos que son esas linitas en realidad no es plomo son toda esa estructura está hecha en hierro todas esas cositas negras que nosotros vemos es hierro y las piezas están cortadas y encastradas una a una formando el rosetón la imagen de la derecha es un ejemplo del museo Urro Barrena en Concordia también es la típica ventana que nosotros podemos encontrar en muchos de nuestros edificios porteños muchas casas ¿sí? es la pieza de vidrio colocada directamente sobre la estructura de hierro otra de las tipologías que encontramos pueden ser por ejemplo en biombos estos son vitrales utilitarios en los relojes muchos de los relojes están formados sus letritas o sus números con piezas en pañitos de vitral podemos encontrar el ejemplo como vitral utilitario este bombonero que se encuentra en la confitería ideal donde su techo está realizado en distintos paños independientes con la técnica de vitral ¿sí? también podemos tener cajas de guardado de joyas que a veces nuestras abuelas tenían tipo cajita Tiffany otra de las cosas donde encontramos que a veces nos parece raro este es el ejemplo del Palacio de Bellas Artes de México es un telón ¿sí? el telón del palacio y está hecho está formado por 206 paños ¿sí? como hablamos hoy los paños 206 paños y tiene alrededor de un millón de piezas lo realizó Tiffany Tiffany de Nueva York y pesa alrededor de 27 toneladas entre 24 y 27 toneladas es increíble creer dónde pueden estar la técnica de vitral la técnica de Tiffany que ahora vamos a hablar un cachitito más cómo puede estar en distintos lugares arquitectónicos dónde pueden estar emplazados dónde los podemos encontrar cómo los podemos ver fíjense que es el único que existe en el mundo está declarado monumento artístico por lo UNESCO en realidad todo el palacio pero esto es único es algo inédito vamos al próximo también los podemos encontrar como por ejemplo en muebles ¿sí? alguien muy representativo y cuando hablamos de muebles con vitrales se nos viene a la mente McIntosh ¿sí? sus muebles eran muy característicos también tenemos las lámparas Tiffany que es una técnica Tiffany supo encontrar el lugar en el mercado con sus vidrios con sus objetos y realizar las lámparas después otra de las cosas que encontramos pueden ser carteles ¿sí? quien no fue una farmacia o salones de té o marquesinas que se estén realizadas con vitrales este ejemplo de abajo es el de la confitería Las Violetas que hallaron muy amablemente Carolina una de las de las gerentas de la confitería le dije por favor necesito uno de la marquesina necesito que me lo saques del alero y me la sacó para poderles mostrar las diferentes lugares y utilizaciones que se le dan ¿sí? en este caso tenemos que es estético porque no podría estar afuera porque el agua no podría soportar ¿sí? la forma del vitral después también tenemos vitrales dentro de lo que es la arquitectura ¿sí? son decorativos el primer ejemplo que es muy bonito es como si fuese una glorieta hecha en vidrio esto está realizado está colocado en el hospital de niños de Michigan en Estados Unidos o algo también que es muy conocido es esta escultura se llama escultura sinfónica es una torre ¿sí? que está en Japón y se encuentra en el museo de Hancon Hakone ¿sí? y está realizado por un artista muy conocido que se llama Gabriel Luar ¿sí? que es francés también los podemos encontrar ya terminamos con esto otra de las formas de arquitecturas modernas donde los podemos hallar es en Estados Unidos cerca del puente de Brooklyn hay un artista se llama Tom Fring que realiza estas instalaciones ¿sí? en este caso es una casa y un tanque de agua y tenemos y tenemos acá en La Plata un artista que es un excelente artista yo lo admiro un montón se llama Martín Laspina que muchos edificios están incorporando arte ¿sí? y vitrales en las plantas bajas en los recibidores y esto es piecita por piecita de vidrio colocada pegada sobre un vidrio ¿sí? conformando como si fuese un gran vitral bueno bien tengo una una pregunta que necesito que la respondas muy brevemente si para darle mayor rigidez en el borde del vitral se coloca plomo o varillas de zinc no, no, no siempre trabajamos el plomo las varillas de plomo pueden venir de distintos tamaños y grosores la fuerza al vitral si tiene buenos refuerzos y después va a estar bien agarrado con marcos de madera con marcos de hierro con las estructuras necesarias no hace falta hacerlo con otra cosa que no sea plomo ¿sí? porque aparte ahí tenemos compatibilidad también de materiales el zinc lleva a otra temperatura para el soldado y después eso puede generar quemaduras y demás perfecto bueno, el plomo está perfecto ahora vamos a hablar de qué tipos de vitrales podemos encontrar en la legislatura primero el Palacio Ayerza acá tenemos como una una imagen que nos habla un poco de la planta principal del Palacio tenemos tenemos en el torno de la escalera de honor acá vemos hay unos ojos de de güey acá acá se ve se ve el vitral principal ¿no? el del sol con este más pequeñito en forma de hemiciclo ahora nos vas a contar más pero quería adelantar que bueno esta es la técnica del vitral esta también esta no pero lo consideramos vitral para lo que es mantenimiento y conservación tenemos una pregunta que hace referencia justamente a cómo conservar y cómo mantener estos vitrales les contamos lo vamos a hablar un poquitito más adelante que nos tengan paciencia en realidad un poquito de hablar esta previamente de la tipología de dónde los podemos encontrar y demás era porque el Palacio Shersa tiene un montón de vanos tiene un montón de cerramientos y tiene un montón de técnicas que fueron justamente las mismas que encontramos en otros lugares y que hoy las podemos ver acá con respecto a los óculos que vos decías esos óculos si querés volver una de las imágenes para atrás es muy característica y por lo general pueden estar iluminadas o no porque simplemente pueden ser decorativas las que vemos en las cuatro puntas en este caso son decorativas porque nunca tuvieron una iluminación hacia el exterior o una iluminación artificial y lo que tenemos es como vimos uno de los últimos ejemplos se acuerdan el de Rosetón esto es la técnica del vidrio repartido lo que tenemos es todo lo que es un bastidor en hierro y montadas las piezas de vidrio sobre este bastidor y ese bastidor está murado de la pared esa es una técnica después tenemos esta técnica que es la de la cúpula principal que todos la conocemos y el palacio se caracteriza o cuando alguien piensa en el palacio llegas a la legislatura se recuerda de esta imagen esto sí es una técnica de vitral propiamente dicha donde tenemos si ustedes se fijan bien esas líneas oscuras más profundas o enfatizadas es la estructura de hierro que va separando cada uno de los paños acá podemos divisar muy bien cuáles son los paños de vitral y entre medio las gallitas más chiquitas que vemos son las varillas de plomo que van conformando esos paños de vitral son piezas blancas transparentes o traslúcidas no son totalmente transparentes y después tenemos piezas de color y fíjense que el sol es el único que lleva la técnica de grisalla el delineado de los ojos el delineado de la boca y el corte que tiene entre su rostro y la parte superior y la parte inferior es una varilla de plomo como si yo no les digo puede pasar por una línea gruesa de grisalla esa es la idea de la pintura también poder dibujar y jugar entre los cortes y la grisalla para poder hacer esos cortes técnicos para el armado del vitral que me permita poderlo armar esto es una cúpula como habíamos visto muy parecida o similar a la del círculo militar la que se encuentra también el teatro Colón la que viene ¿sí? Sí, acá se puede ver en esta imagen mejor esto la estructura y los paños ¿no? y algo que me parece interesante destacar de nuestro vitral principal es que está colocado sobre una cúpula que es corrediza que se pensó como corrediza desde el momento del proyecto acá vemos la lucarna lo que Paula antes les contaba el vitral nunca está en la intemperie un vitral horizontal nunca está en la intemperie porque sería muy complicado de conservar ¿no? entonces acá podemos ver la lucarna que lo protege que al mismo tiempo deja pasar la luz este es el motor que en algún momento accionaba el mecanismo mediante el cual se desplazaba la cúpula incluido el vitral por estas por estas guías y uno podía ver desde la planta abajo la planta principal el cielo porteño acá tenemos otras imágenes para para graficar bueno acá es interesante si seguí Paula perdón no que acá es interesante cuando empezamos a hablar del palacio Ayerza su construcción es un palacio donde realmente tiene una sofisticación muy particular porque pensar en ese momento voy un poquito para la construcción ¿no? en la torre era la única que había esta cúpula una cúpula con totalmente movediza nosotros estuvimos charlando mucho esto con los chicos porque queríamos entender cómo era el sistema porque ninguno lo había visto abierto y es muy interesante porque la cúpula se mueve la lucana se mueve junto con la cúpula es decir que cuando miran para arriba porque está corrida se ve la luz del día no vemos el vitral todo esto era parte de una gran tecnología un gran trabajo también de realización para poder generar este movimiento ¿sí? Claro acá vemos imágenes de la construcción estas imágenes pertenecen al álbum de ayer son las fotografías que el arquitecto diseñó el palacio iba tomando a medida que iban avanzando los trabajos acá se ve perfecto esto que vos decías la estructura donde después se colocaron los paños del vitral acá vemos la estructura de la cúpula bueno estuvimos revisando registros históricos para para ratificar esto de que de que la cúpula y el vitral se movían ¿no? en algún momento tenemos registros orales pero bueno no pudimos conseguir una foto de de la cúpula abierta bueno por pandemia había personal del palacio que había visto abierto no hay duda sobre que se movía no sé si en este momento por una cuestión de mantenimiento se podría hacer tal vez es riesgoso pero digamos eso la duda quedó saldada estuvo pensada desde un momento desde el primer momento por el arquitecto para que esa cúpula pudiera moverse tanto mecánica como manualmente y se descubriera el cielo porteño y bueno una cosa que también nosotros estuvimos charlando con María Paula y estuvimos buscando en distintos archivos es sobre el diseño del vitral estuvimos buscando quién había ejecutado el vitral principal del palacio ayerza nosotros nos encontramos con una publicación de la revista arquitectura del año 31 del mes de noviembre un mes después de la inauguración del palacio que tenía la publicidad de todos los proveedores ¿no? y aparecía Armanino el taller de vitrales como ejecutante de todos los vitrales del consejo deliberante lo cierto es que estuvimos buscando la firma Armanino bueno Paula sabrá mejor que yo solía firmar sus trabajos acá tenemos una muestra de cómo se firmaba en alguno de los de los paños ¿no? en alguno de los vidrios eso no lo podemos encontrar en la legislatura Paula contanos un poco sobre a quién le podemos atribuir la ejecución ¿cómo se usa? ¿cuál es la costumbre a nivel mundial de la adjudicación de un vitral que no esté firmado? en realidad bueno acá lo que nos sucede es que en muchos palacios de Argentina de Buenos Aires de Latinoamérica encontramos que los vitrales no tienen firma entonces estuvimos tratando de llegar con distintas hipótesis a una razón y una de las una de las hipótesis creo que es la más con más peso es que en realidad los talleres tienen nosotros encontramos en otros lugares en Europa quien realiza el taller que realiza el vitral y después tenemos el artista que hace el diseño Chagall por ejemplo en los vitrales donde aparece Chagall aparece su firma pero no aparece del taller que lo realiza normalmente entonces pensamos que la atribución es al artista que genera el diseño en este caso la foto que estamos viendo es de un vitral de Armanino que se encuentra en las galerías del Congreso de la Nación tanto en el lado del Senado como en la Cámara de Diputados seguramente el diseño de estas flores de esta guisalla de estos colores de estas texturas de los vidrios fue toda diseñada por Armanino y dijimos mira necesitamos cerrar esto bueno hacernos una propuesta fíjate como lo haríamos y fue el quien trajo ese diseño hay muchos en el caso de otros vitrales del Congreso como por ejemplo el del recinto el de las escaleras el del Salón Parodi el de los pasos perdidos no encontramos firmas no encontramos firmas y el diseño en realidad se atribuye en este caso al arquitecto porque lo que sí encontramos es en un libro donde menciona que el arquitecto iba a ser el que iba a definir las imágenes que iban a estar colocadas en el vitral entonces a raíz de ese libro y de eso que se pronunció creemos que entonces si no tienen firma en este caso es que se le atribuyen al arquitecto porque los vitrales que venían eran importados eran traídos de Europa y los talleres firmaban encontramos vitrales firmados entonces no era una cuestión de que no tenían tiempo que no podían o que se rompían en realidad hay algo más allá esa es una de las hipótesis todavía no está totalmente confirmada pero podría ser una de las más importantes en este caso Armarino tiene su cúpula como la vemos ahí trabajó en un montón de lugares él primero fue vitralista se formó en la Academia de Bellas Artes y trabajó mucho tiempo como vitralista y encontramos firmas como por ejemplo en la Iglesia de Nuestra Señora de Buenos Aires en la Iglesia de San Cristóbal encontramos en la Iglesia de la Candelaria en un montón de edificios públicos también y encontramos su firma un taller muy reconocido perdón acá tenemos la lucarna más modesta más pequeña esta no es móvil del pequeño vitral que acompaña al vitral principal este sería el que esté señalando una partecita del vitral del sol y este otro es al que corresponde esta lucarna que como ven se inscribe dentro de la cúpula ahí tenemos otra vez y eso es un vitral con la técnica de vitral clásico y podemos ver también otra vez cómo se separan los paños cómo están divididos los paños y conformados se llegan a ver también las varillas de plomo y su lucarna de protección donde se entra desde el costado esas portitas que nosotros vemos blancas es para poder acceder al vitral porque los vitrales se montan desde arriba entonces necesitan también sacarse hacia arriba que no significa que cuando ya quise sacarlo se pueda montar una plataforma pero siempre se necesita trabajar desde arriba otro vitral de la legislatura en el palacio ayerza es el que encontramos en el recinto recinto fíjense cómo otra vez el arquitecto ayerza lo que hace es incorporar un montón de claridad a los espacios acá no hay vitrales salvo el del sol no hay vitrales que sean cargados no hay vitrales como se me ocurre pensar en el congreso de la nación en un recinto donde tenemos piezas con grisalla piezas colores bordó con mucha técnica muy cargados acá es la austeridad es la luz es el vidrio blanco es el vidrio repartido estamos hablando ya de otro tipo de concepción del vitral dentro de la arquitectura estamos hablando ya más de un racionalismo algo más austero en cuanto a la luz la incorporación de la luz a los espacios después es interesante ver la construcción todas estas imágenes de investigación que hicieron los chicos para poder observar tanto la gente del CERIAP que nos nos cedió los planos para poder observar cómo estaban diagramadas las lucarnas esos que vemos ahí es el dibujo de las lucarnas de protección de los vitrales ya sea del recinto como del círculo principal de la cúpula y de los incluso las guías donde se desplaza la cúpula del sol exacto bien también un corte bueno es interesante ver estas imágenes de de la construcción del palacio y cómo iban registrando el momento de de realización tanto de la estructura de sostén de los vidrios como el de la lucarnia es un espacio muy amplio y acá yo creo que se puede ver cuál es la luz que aporta esta es una imagen de 1931 podemos ver que el recinto estaba alfombrado la iluminación proviene toda de del vitral es una luz bien clara es lo que recién decía es bien bien clara porque ya el lugar tiene madera tiene un estilo arquitectónico donde decide el arquitecto generar estas luces estos espacios bien blancos otro vitral que encontramos en el palacio yersa tienen un montón de vitrales chicos en el palacio estamos presumiendo estamos presumiendo nuestros vitrales en este caso está sobre la escalera asumo que se diseñó para darle un poco de luz al que subía al primer piso de la biblioteca yo esto lo tomaría como un vitral de lo que hablábamos utilitario porque es como si fuese un biombo te da una cierta aparte por supuesto es decorativo pero es como una cierta intimidad al momento de subir generando eso un espacio un espacio cerrado es muy bonito acá el soporte hoy vimos que los soportes estaban montados sobre bastidores de hierro acá están montados en una carpintería y están sostenidos por varillas de madera la forma de colocación es con varillas de madera y esta imagen que tenemos de un lugar del palacio que hoy no existe el palacio fue reformado en varias oportunidades antes de ser un monumento histórico nacional y por lo tanto protegido esto que vemos en el cielo raso es vidrio repartido son ladrillos de vidrio o sea lo consideramos vitral dentro de la tipología esto hablábamos la tipología es de vidrio repartido tenemos ahí lo mismo aparte se viene repitiendo secuencialmente en todo el edificio en todo el palacio la entrada de luz esa luz transparente esa luz clara fíjate como se marca ahí muy claro donde están los cortes para las piezas de vidrio y la estructura de hierro esto asumo no tenía yo no veo no veo lucarna si veo la sombra de la torre no sé si alcanzan a ver la sombra de la torre esto debería ser cuarto piso esto debería ser cuarto piso y algo que se perdió en la reforma cuando se cuando se reformó la pérgola muchas veces pueden ser ciegos y esa luz puede ser artificial ahí no da la sensación de ser artificial pero si sabemos que si es un vital horizontal obligatoriamente va a necesitar tener su lucarna de protección bien nos pregunto a Paula si podés contarse los trabajos en la confitería del molino yo le cuento a Lili Bertaina que ahora estamos muy cortos de tiempo que estamos hablando de los vitrales de la legislatura y los vitrales en general que después veremos si hacemos algo para hablar del molino pero hoy no porque no nos da el tiempo otro vitral que podemos encontrar dentro de la tipología utilitaria es el reloj de la legislatura bueno hoy contábamos que muchas veces estas piezas que conformaban el vitral el reloj perdón estaban unidos por piezas de plomo y quien lo trataba quien lo restauraba quien lo arreglaba aparte del vidriero o del relojero es el vitral lo tenemos nosotros también como vitral utilitario acá es muy interesante ver toda la secuencia de cómo fueron realizando de cómo lo fueron montando toda la la maquinaria del del reloj bueno la legislatura también está compuesta por la casa Victoria Aguirre que ya les adelantamos que vamos a hacer un encuentro especial sobre Victoria Aguirre y su casa porque no es conocida la vida pública la legislatura pasa por el palacio no muchos conocen la casa de Victoria Victoria Aguirre que también tiene un vitral les queremos mostrar un poco el entorno esta es la planta principal y acá bueno vemos bien el detalle ¿no Paula? sí el estilo de lo que venimos viendo de vitrales esto de entre el palacio y ahora la casa de Aguirre son muy similares fíjate que esto me podés decir que está en el palacio yo te creo porque sigue una línea vemos ahí el montaje de las piezas o de los paños porque en este caso también tiene piezas grandes de vidrio con piezas más pequeñas unidas por la técnica de vitral cerrando ese esa 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 cúpula ese techo ahora vamos a hablar de conservación y mantenimiento que era una de las preguntas que nos hacían antes y bueno por lo que venimos hablando me parece que las máximas de mínima intervención retratabilidad y respeto al original que son los que nosotros siempre llevamos adelante en nuestros trabajos del área de patrimonio son las son las mismas que manejas vos y tus colegas a la hora de de iniciar un tratamiento ahora contanos qué criterio utilizás para para la restauración de los vitrales cuando por ejemplo hay que reponer un faltante que es un un dibujo que no es un vidrio de color sino que está hecho con la técnica de grisalla cómo hacemos cuáles son estos criterios que ustedes utilizan bueno primero y antes que nada el soporte vitral en realidad es distinto al del resto de los trabajos del resto de los soportes porque nosotros tenemos dos asociaciones corporaciones que nos nuclean que ellos vienen estudiando desde la segunda guerra mundial los vitrales y hicieron cartas y lineamientos estas directrices para entender cómo tenían que ser esos criterios de conservación y restauración que uno los sigue estas son dos cartas dos lineamientos una es la segunda edición de Nuremberg del 2004 y las otras son las líneas directrices para la conservación y restauración de vidrieras históricas de Amsterdam de 1987 una estuvo acompañada con el Corpus Vitrearum que es una de estas asociaciones y la otra estuvo realizada por el Comité Científico Internacional para la Conservación de Vitrales que pertenece a ICOMOS ICOMOS es bastante conocido estas dos se unieron porque después como les contaba antes después de la segunda guerra mundial se dieron cuenta que necesitaban entender qué es lo que tenían como matrimonio porque habían perdido un montón y la mejor manera es empezar a catalogarlos empezar a estudiarlos saber qué es lo que tenían y empezaron desde lo más atrás desde los sus vitrales medievales cuáles eran dónde se encontraban si estaban en pie o no y así fueron llegando hasta los vitrales contemporáneos ellos no solamente trabajan para lo que es el relevamiento la realización de fichas la documentación sino también para estudios científicos de cómo restaurarlos cómo restaurar el vidrio porque según las épocas o los siglos los años tienen composiciones distintas los plomos son distintos las pinturas cómo tratar esas pinturas no es lo mismo tratar un vitral de siglo XII que un vitral de siglo XV que un vitral de siglo XIX siempre hay un lineamiento pero principalmente en algo que sí vamos a entender es que nunca nunca se tocan las piezas originales llámese piezas originales ya sea en el vitral al vidrio como también a los plomos o la pintura siempre se intenta conservar todo hasta lo máximo posible hoy si encontramos con las tecnologías y los elementos y los distintos materiales ya probados también por el corpus nos permiten que si hay una pieza que está rota en 20 pedazos poderlas consolidar pegar de forma estética y que vuelvan a estar en su lugar donde corresponde si hubiese un faltante en realidad esa parte se realiza y se la coloca dentro del resto de las piezas como una incrustación es decir no necesitamos tocar nada del original jamás hay un reemplazo entre una pieza rota y una pieza nueva eso no es restaurar eso es rehacer y nos quedamos en la mano con una pieza original que tendría que estar ahí otra vez este es un ejemplo del círculo militar es el vitral que se encuentra en la escalera de la Ventimia se estaban haciendo trabajos de de construcción de un edificio que está anexo y con una máquina rompieron uno de los de los paños de vitral por suerte fue uno solo como ven en la imagen de abajo a la derecha era justo un espejo entonces mediante la imagen esa pudimos hacer las partes contrarias faltantes en la primera imagen tenemos todo lo que teníamos como piecita fíjense que eran pedacitos ínfimos de vidrio que algunos los pudimos rescatar y otros eran imposibles porque no teníamos un contexto con donde incluirlos y eso sobre todo tenía que volver a colocarse en una ventana porque hay formas de que se puedan reconstruir pero tendría que ir a un museo para poder mantener esas piezas por ejemplo en la segunda imagen lo que tenemos es abajo se ve la foto del dibujo que nosotros vamos a seguir en las primeras técnicas de delineado de pintura porque es un vitral que está pintado con la técnica de grisalla en la tercera foto de izquierda a derecha ya lo que vemos es que está realizado el delineado es decir esta primera etapa de pintura y en la última en la foto que tenemos a la derecha vemos la primera cubierta de modelado ahí ya empezamos a generar sombras siempre estamos trabajando con las fotos con las imágenes con las luces para poder llegar al color más cercano acuérdense que ahí tenemos piezas originales que son las que se encuentran alrededor y con esas piezas que están ahí a su costado podemos entender cómo son los colores las luces las sombras porque a veces es muy difícil si no establecerlo y por supuesto no podíamos sacar el otro paño de vitral y llevarlo hasta el taller no sería ético entonces en la foto de abajo a la izquierda lo que vemos ya es la segunda mano de modelado en la del medio abajo ya vemos que tiene los colores ya les colocamos los esmantes los distintos colores y en la última ya lo vemos emplazado en su lugar si pasamos a la otra imagen vemos el antes el después y ya colocado en su lugar hay reglas generales para poder hablar de esto bueno esta foto una de las reglas en estos criterios es que todas las piezas o pedazos que se rehagan necesitan estar bien identificadas del resto del vitral entonces se le coloca la palabra rest de restauración y el año en que se realizó por supuesto que esto queda documentado también pero la intención es que aquel vitralista o aquel restaurador que en años los tenga que bajar por alguna razón o restaurar pueda entender y fácilmente identificar aquellas piezas que no son originales dentro de las reglas generales como concepto tenemos que es justificar las necesidades de cada intervención no podemos intervenir el vitral porque sí necesitamos justificar saber por qué vamos a bajar ese vitral si se justifica bajarlo de su lugar o al bajarlo es peor que restaurarlo utilizar los mismos materiales los materiales los más compatibles que no haya incompatibilidad que sean por ejemplo si estamos trabajando con vidrio no quererle poner un acrílico no intentar utilizar materiales que no conocemos que no no están estudiados ¿por qué? porque todo lo que hagamos tiene que ser 100% reversible yo este vitral si quiero volverlo para atrás porque hay alguien que dentro de 20 30 40 años encuentra una técnica mejor puede ser capaz de desarmarlo y encontrarlo de la misma manera en que yo lo encontré cuando lo firma eso se llama 100% de reversibilidad y estas resinas con las que nosotros trabajamos aprobadas por el corpus resinas epoxídicas son 100% reversibles es decir que no generan daños en las piezas ¿sí? Paula te quería hacer dos preguntas de paso para que tomes un poco de agua y respires te quería hacer una consulta con respecto a partir de todo lo que vos estuviste contando ¿no? ¿vos podrías considerar algún estilo arquitectónico donde el vitralismo llegó a su máxima expresión? ¿el gótico el renacimiento alguno se puede colocar alguno por sobre otro? ¿acá en Buenos Aires o en el mundo? no, mundo a nivel mundo ¿te aprovechamos? eso es una muy entendida bueno, sí, claro la expresión la máxima expresión de los vitrales en el gótico lo encontramos en la catedral de Chartres o lo encontramos en la catedral de Reims o en la catedral de Notre Dame de París esa es la Saint-Chapelle cuando uno entra en la Saint-Chapelle tenés absolutamente es una cajita de cristal ahí tenemos realmente una expresión del vitral como técnica de las más importantes en el mundo eso es ahí lo que para poder llegar a eso fueron siglos y siglos donde vienen de esto que hablábamos hoy al principio del origen de lo románico donde fueron siglo XI siglo XII cuatro de las vidrieras que tiene la catedral de Chartres son de ese siglo son una de las más antiguas también in situ las podemos ver que fue haciendo como un un gran avance hasta por ejemplo la Saint-Chapelle en las texturas en los colores en las pinturas en la técnica pero siempre siempre ahora que ya sabemos cómo se arman los vitrales cuáles son los elementos constitutivos y demás siempre desde que hablábamos desde el siglo VII hasta ahora siempre se utilizaron los mismos materiales vidrio varillas de plomo la pintura de guisaya los mismos tipos de vehículos el sistema de carpintería de colocación ¿sí? y otra pregunta más que te quería hacer a partir de lo que estamos viendo en la filmina es preguntarte ¿cuál es la riqueza de Argentina a nivel vitrales para compararlo con otros países hermanos de América Latina y si querés también en particular la ciudad de Buenos Aires con otras grandes ciudades del mundo? bueno yo digo que Argentina no tiene nada que envidiarle en cuanto a calidad de vitrales y la arquitectura que tiene y la cantidad de vitrales que están conformando son parte que acompañan la arquitectura se me ocurre en la cabeza por ejemplo la cúpula de círculo militar se me viene en la cabeza también el vitral que se encuentra en el museo de arte decorativo ese gran ventanal los distintos palacios el palacio por ejemplo Ayerza el congreso de la nación tenemos un montón de vitrales con firmas europeas de gran calidad como también de talleres nacionales de muy gran importancia como por ejemplo lo encontramos en una riqueza muy importante en la iglesia en la parroquia santuario de la medalla milagrosa que son los vitrales hechos por Struch por ejemplo ahí tenés un ejemplo de vitrales nacionales después de los años 20 donde ya dejan de traerse vitrales de afuera empieza a disminuir la importación de los vitrales y comienza a haber una mano de obra nacional el teatro Colón y fuera de lo que es la ciudad de Buenos Aires también la catedral de la plata la catedral por ejemplo de Tucumán la catedral de Catamarca Rosario tiene un patrimonio vitralístico importantísimo y tiene mucha mano también de obra nacional es muy importante rescatar todo eso primero es estudiarlos que es un poquito de esto que estábamos también hablando catalogarlos podemos estudiar poder entender qué es lo que tenemos porque también necesitamos poder entender qué es parte de nuestro patrimonio cómo está constituido qué es este arte dónde lo encontramos si nosotros antes hablábamos que bueno obviamente no se puede conservar lo que no se conoce y que bueno que en este sentido necesitamos la colaboración de todos para bueno lograr un catálogo de vitrales para eso nosotros ofrecemos a la gente esta dirección de mail donde pueda colaborar con algunos vitrales que conozca fotos direcciones para que Paula vaya pudiendo llevar adelante este proyecto de realizar un catálogo de vitrales de la Argentina como un tapio inicial para empezar a trabajar en su conservación desde el año 2012 que lo que vengo haciendo con cada trabajo y cada vez que voy a mirar un lugar o un espacio puedo entrar a una iglesia voy sacando fotos y las voy registrando no solamente la imagen con el dibujo sino con el diseño sino también la iglesia el nombre y las firmas estamos armando un inventario y para eso necesitamos ayuda la idea es que pueda estar online gratuito y poder pedirle que el que tenga una iglesia al lado de su casa o un edificio un vitral que pueda ir sacar una foto con tres o cuatro pautas que es sacarle una foto a la firma decirnos cuál es la iglesia cuáles son los vitrales no importa si tienen calidad o no la importancia es saber que está que existe y poderlos incluir en esa página web en ese espacio para que sepamos qué es lo que tenemos porque si no sabemos qué es lo que tenemos no podemos cuidar no podemos entender no podemos resguardar ese patrimonio y a mí me gusta terminar con esa imagen que tenías antes porque es una imagen de la catedral de Reims después de la primera guerra mundial dos días después la gente estaba había ido a juntar los pedacitos de vidrio que iban encontrando estaban tratando de armar el rocetón esto es parte de no nos vamos a comparar con Europa en realidad es parte de una educación es parte de una valoración y es nuestra obligación poder contar explicarles y que ustedes aprendan de este arte tan maravilloso que son los vitrales para poder valorar y con esa valoración poderlos resguardar y proteger y conservar porque en definitiva son parte de nuestra historia y si nos vamos deshaciendo y si se van perdiendo también vamos perdiendo parte de esta identidad entonces es parte de la educación es parte de cada uno como ciudadano así que gracias a aquellos que me pasaron fotos gracias a aquellos que registran gracias a aquellos que están gracias a aquellos que van marcando cuál es el territorio en todo esto no solamente en el tema de vitrales estamos hablando de los palacios los ornatos en los muebles en todo eso que sabemos que está ahí atrás que es tan importante para poder preservar justamente nos comenta Daniel Virgili que también en el arte funerario bóvedas de cementerios hay un importante número de vitrales sí intenté hacer un relevamiento en el en el cementerio de la plata el cementerio de la plata es increíble el cementerio de la chacalita en todo lo que es el vitral funerario es un mundo aparte es tienen una una la misma calidad que nosotros podemos encontrar porque las mismas firmas que venían desde afuera trabajaban en esos y colocaban vitrales en los mausoleos hemos llegado a encontrar firmas de Aungin de Henry Gesta de Moe Chan las mismas firmas que encontramos en los palacios más importantes claro que sí sí eso también es importante registrarlo a veces es difícil acceder a las bóvedas se fue haciendo de a poco en la ciudad de la plata la gente del cementerio que hace visitas guiadas y que ayuda siempre a estar registrando saben de todo esto entonces siempre van pasando alguna imagen alguna foto mis amigos siempre me están pasando fotos la idea es poderlo plasmar y concretar en un libro que sea gratuito que podamos tener que podamos este que sirva como parte de esta educación y del conocimiento de lo que tenemos como observo también alguien por ahí preguntaba por el valor monetario de estas piezas ahí o sea imagino que tendría que intervenir un un perito evaluador de de obras de arte estas piezas estas piezas en vitrales como por ejemplo una cúpula de estas piezas a qué se refiere de estas piezas rotas no no está hablando de un vitral ahí tenemos que tener en cuenta la firma tenemos que tener en cuenta las dimensiones en realidad todos los primero para las restauraciones los vitrales siempre es muy difícil colocarles un precio porque tendríamos que empezar por ver el tema de los materiales la mano de obra la pintura y después pensar en quién los hizo y los años que tiene o sea el costo hoy de pagar un vitral se me ocurre una cúpula se me ocurre el vitral de alguno de los círculos militar no tienen precio no se me ocurriría tratar de colocar de un precio esos vitrales y si yo quiero poner o sea me gano el kini y quiero hacerme una cúpula en mi casa no hay ningún problema se hace un presupuesto para hacerte una cúpula ¿cuánto del kini me va a salir? no bueno no no es relativo porque vos podés tener una cúpula con vidrios simples como podemos ver el de la cúpula del palacio ayerza con que no tenga técnica de irisaya que no insuma con vidrios nacionales todo eso varía en lo que vos quieras como pretensiones porque no es lo mismo querer un vitral como dijimos austero como los del palacio ayerza como un vitral del congreso de la nación donde tenés una técnica de irisaya de pintura que te llevaría meses y meses realizarla lógico y si yo quiero estudiar este tema yo quiero ser vos quiero ser paula quiero ser como vos quiero estudiar cómo se hacen ¿a dónde tengo que ir? bueno en realidad yo estudié por ejemplo en la escuela superior catedral de La Plata donde durante un tiempo un periodo estuvo la carrera después se cerró por falta de mantenimiento por una situación que es real que no había la cantidad de alumnos necesaria para poder llevarla adelante también está la escuela de arte de vidrio de Berazategui que lamentablemente este año también tuvo problemas y terminó cerrando está la escuela de vitrales de Berizo en la ciudad de La Plata donde se lleva a pulmón como se puede en realidad en todos lados del mundo esto es como que se va perdiendo hoy no tenemos un lugar específico donde estudiarlos salvo que te vayas afuera España tiene el mismo problema es por lo que estamos luchando desde la asociación ARCOVE hace muy poquito nos enteramos que ve la escuela dos de las escuelas más importantes del mundo en conservación en restauración y en formación de vitrales que es la de Bérgica y la de Alemania se cerraron entonces esto lamentablemente se va perdiendo por falta de una estructura por falta de mantenimiento también por una falta de interés o cantidad de alumnos que puedan estudiarlo se está un problema porque al dejar de haber lugares donde uno se pueda formar es más difícil luego conservar el patrimonio no hablo de la ciudad de Buenos Aires hablo a nivel mundial también bueno pero se está trabajando para que esto vuelva en realidad para que no sea algo raro algo único se está tratando de que haya centros de estudio haya centros de formación que aunque no sean estudios superiores la gente se pueda seguir capacitando puedan seguir estudiando se puedan seguir formando se puedan dar cursos de restauración hasta poder llegar a estudios superiores yo acá en la Argentina me formé como vitralista y fui a Francia para formarme como especialista en conservación y restauración de vidrieras el único el máster que queda ahora por ejemplo se encuentra en la Universidad de York en Inglaterra o sea son lugares que siguen siendo en Europa y a los europeos mismos les cuesta moverse para buscar si alguien quiere trabajar de esto no nos olvidemos que hasta hace poco tiempo esto sigue siendo un trabajo un amalgamamiento entre el oficio y ya un estudio profesional el oficio sigue siendo un pie muy muy importante en esto para que no se pierda ¿y talleres sigue habiendo grandes talleres de vitrales sí hay gente que trabaja hay gente que tiene su taller hay gente que hace vitrales hay gente que también trabaja en la restauración y que son muy cuidadosos acá en Argentina las hay sí claro que sí y afuera en Europa muchos más todavía sigue siendo un oficio fuerte que pesa fuerte por eso es una pena que se que se vayan cerrando de a poquito estos espacios pero bueno ya están las universidades de conservación y restauración la idea es que tengan en vez de existir una escuela específica que haya especialidades la granja por ejemplo la escuela de la granja de San Iberifonso la escuela de León la escuela más sana en España eran lugares de referencia se están tratando de que eso no se pierdan acá en Argentina vamos a llegar también a formarlos hay muchos talleres que enseñan oficios y los enseñan muy bien de a poco esto es una apertura ya no hay nada que sea un secreto porque en realidad cuanto más nos abramos cuanto más sepamos también más podemos conservar y más podemos resguardar nuestro patrimonio alguien pregunta a quién le corresponde la restauración de los vitrales de las bóvedas del cementerio de la Recoleta eso sería a cada familia que es dueña no te sabría decir no te sabría decir si es que capaz tienen o cada familia puede me imagino que cada familia puede llevar su vitralista o su restaurador de vitrales específico o pedir también permiso porque eso tiene como una una oficina una regularización habría que verlo no te sabría responder esa pregunta genial bueno tenemos mucha gente que está felicitando y agradeciendo todo lo que han aprendido ¿se aburrieron todavía? no 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 estamos los mismos desde el principio nadie se fue nadie se fue bueno me alegro un montón entonces ¿tenés alguna duda pregunta? ¿quién? ¿yo? sí vos para ser para Paula no a mí no para Paula ahí había preguntado alguien ¿cómo está la industria la industria del vitral en el siglo XXI es decir este siglo XXI apunta a crear porque vos ya lo habías dicho que la idea no era como descartarlo es un oficio que cae ¿cómo está a nivel arquitectura hoy del siglo XXI del vitralismo está presente no está presente sí está presente muchas veces lo contamos como el vitral perdónenme pero tengo frente a una plaza y me voy a decir que se están escuchando no como el vitral tradicional a veces encontramos el vitral mutó y hay vitrales modernos el siglo XX es aquel que empezó a romper con todo esto del juego del vidrio característico del plomo característico y empezar a encontrar otro tipo de ahí vamos un poco mejor perdónenme si hay arquitectura si hay nuevas construcciones que hoy se prefiere la luz la luz cenital una luz clara por una cuestión de espacios pero vitral también está presente sí claro que sí está está presente con otros materiales con materiales modernos con técnicas modernas ok listo tenés una pregunta bueno nada paula muchísimas gracias por acompañarnos hoy enseñarnos tanto de este mundo que la verdad es fascinante tendríamos más preguntas pero ya vamos casi yo sé que quedaron un montón de cosas por hablar que se nos fueron pasando pero bueno sí sepan que sobre conservación y restauración hay un montón más estos son intentamos poder hablar sobre vitrales y hacer como un pasaje una secuencia la historia las tipologías para poder mostrar algo pero de todo esto hay un mundo atrás y sobre todo en la conservación y la restauración perdón que no dijimos en cuanto al mantenimiento es que como como algo tan particular tan específico el mantenimiento también debería estar a cargo de especialistas sí claro sí cualquier intervención ya sea para limpieza o para restauración obviamente tiene que estar en manos de un vitralista sí la conservación es parte también del mantenimiento se puede enseñar hay muchos espacios públicos muchos edificios que tienen un buen equipo de limpieza de mantenimiento a los cuales se les enseña para el mantenimiento del día a día de estos vitrales de estas cúpulas de estos espacios si no sería muy difícil no no daríamos abasto los vitralistas sí existe esto las capacitaciones los protocolos de mantenimiento según los espacios según el vitral según el emplazamiento que tiene y algo que no quiero dejar decir que es importante es que este trabajo es multidisciplinario siempre en restauración siempre se trabaja con arquitectos con historiadores con ingenieros con otros especialistas en soportes porque recuerden que no es un trabajo solitario en la restauración trabajamos todos por el bien común de ese patrimonio perfecto quiero aprovechar para agradecer a Andrés Pérez Moreno Rodolfo Seide y Guillermo Colucho por las fotografías que nos enviaron para para graficar la charla de hoy también a Normento Palumbo que es de la Unidad Escultora de Obras de la Legislatura que también nos facilitó los planos e información de la cúpula a María Eugenia Villa que es la directora de la Biblioteca de la Legislatura que bueno por su paciencia y ayuda mientras yo revisaba archivos históricos en busca de la firma de los vitrales al equipo de conservación de la Dirección de Patrimonio por supuesto por darnos una mano con este power una mano enorme con esta charla Paula no sé si querés hacer algún agradecimiento especial bueno a Rodolfo Seide le agradeciste vos a María Eugenia Días de Vivar por su ayuda por su ayuda también con todo esto del relevamiento y su página con la que día a día estamos difundiendo el tema de los vitrales se me ocurre también a todas aquellas personas que estuvieron al lado mío para que hoy podamos realizar este powerpoint a la gente de las violetas a la gente del ideal la gente por lo general de los lugares donde yo trabajo siempre los molesto para que me manden imágenes o para que me ayuden o para que así que bueno a todos aquellos seguramente me olvide de alguien a paz quiero también agradecerle por su paciencia por ayudarme y estar ahí y bueno a todos mis amigos a todos los que están ahí atrás muchas gracias por colaborar de alguna manera u otra y por su interés gracias a ustedes no por favor gracias a vos por todo lo que nos enseñaste no solo hoy sino las reuniones previas que tuvimos para armar esto aprendimos un montón de cosas muchísimas muchísimas gracias Paula me alegro mucho me alegro mucho bueno Vani Paula muchas gracias también obviamente agradecimiento a todo el equipo de Patrimonio a todos los espectadores que estuvieron ahí al borde de la silla parecía visto una muy buena película de cine voy a estar así como muy emocionado se los veía preguntando y hablando entre ellos la verdad que muy buen webinar hemos hecho hoy y como bien decía la chica la idea es rescatar el patrimonio que tenemos conocerlo más divulgarlo y obviamente apropiárnoslo porque es de todo tenemos una gran especialista que nos ha acompañado Paula así que bueno muchísimas gracias Paula gracias Vanina y como siempre le decimos valoremos lo que tenemos que es mucho y muy bueno aprendamos un poquito más que le agregas estos encuentros que vayan en esa línea y bueno nos vemos en el próximo encuentro de charlas de patrimonio porque como queremos es que la legislatura como monumento histórico nacional sea un lugar de difusión de buenas prácticas de conservación del patrimonio y bueno nos vemos pronto gracias por estar ahí chau chau muchas gracias